Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Centro Televisión. La manera rápida y fácil de conocer las noticias de la región del Maule. Los dejo a continuación con el resumen de la jornada, hechos que usted puede leer este jueves a través del diario El Centro. Escenas de profundo dolor se vivieron en el funeral de la mujer asesinada en Teno el domingo pasado. El caso generó gran impacto, ya que tenía un embarazo de ocho meses, además dejó dos hijos pequeños. Los supuestos autores del crimen quedaron en prisión preventiva y un menor en internación provisoria. Fueron inaugurados los cuarteles de la segunda y cuarta compañía de bomberos de Talca. Ambos recintos fueron reconstruidos luego de sufrir graves daños tras el terremoto del año 2010. Hemos expresado al señor presidente nacional y al Estado a través del representante del Ministerio Interior nuestra gratitud por la concreción de estas dos obras que esperábamos con muchas expectativas poder ponerlas prontamente a servicio de la comunidad. El ministro de Deportes, Gabriel Ruiz Tagla, inauguró un moderno polideportivo en Curicó, cuya inversión superó los mil millones de pesos. Este es el primero de cinco recintos que se construirán en la región con diversos espacios para practicar una gran cantidad de disciplinas. Este fin de semana se realizará la Feria de Reciclaje Electrónico que organiza la Municipalidad de Talca. El evento, que el año pasado tuvo gran éxito, se efectuará en el Mall Plaza Maule. La idea es que la ciudadanía lleve utensilios tales como impresoras, televisores, celulares, notebook o servidores. La actividad se hará entre las 11 y las 20 horas. Entonces, por lo tanto, es una actividad muy importante que estamos todos muy entusiasmados. Esperamos superar la reflexión que hicimos el año pasado de 11 toneladas. Invitamos a las familias, a los niños, a los papás. Desde este sábado se pueden pagar los permisos de circulación. Se espera que más de 40.000 vehículos hagan este trámite en Talca. El diario del centro conozca detalles de lugares y métodos de pago. Fue inaugurada el área de Maternidad y Neonatología de la Clínica Lircai. El recinto cuenta con una sala de parto integral, además de cuatro cunas radiantes. Las primeras en la región consistentes en una cama que permite una atención más completa de un niño que nace con problemas graves, reemplazando a las incubadoras. Era el resumen de noticias y seguimos a continuación con el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Talca estará despejado, la temperatura mínima para este jueves será de 13 grados, en tanto la máxima de 30. Concluimos las noticias y recuerde todos los días revisar el centro de televisión a partir de las 22 horas a través de diarioelcentro.cl. Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, La Cultura, mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Noticias eniestro Televisión Gracias.